Que llegue a su lugar de origen, trotá el carro, esos trotáles, sí, tú le dices así, Si alguien intenta apoderarse de ello, no vale tanto, no se apoderen de nada, hasta que nos cueste lo que vale, vamos, lo que vale, otra vez que venga el güey, que se amarre con esa pincha, de lo contrario, prestado, objeto que nos sirve para el servicio, hay que alejarlo de donde lo cogimos, de donde lo alargamos. Sí señor, chuy, chuy, ayúdenlo porque, yo ya me han de hecho temadas, ¿qué piensan? Ese güey pargón, ese güey pargón, no es por nada, pero, es de güey loco, en el pincha 2004, cuando vimos de vergones y de... Mi distinguido Jesús, ahí no, la pajueleamos ahí con una morra, ese güey, ese güey, cuando andaba en el ponte, Me quería agradecerme que ya regresó el pretal y está trabajando, qué bueno, qué bonito, qué bonito, qué bueno. ¿Qué dices del gabino? Servirnos con lo que hay en la mesa, una cuchara, una toalla, un caliguillo para los dientes, fuera el caliguillo, cárgueselo, cárgueselo, pero todo lo demás hay que dejarlo en su lugar. Ahí viene viejos, ahí viene viejos, espérate, aquí estoy, cálmate fulana, espérate, espérate, bueno, como que dio poquito, dio poco, dio poco, poco, de todos modos, me le da confianza, hace gestos y fucheros, no vaya a morderlo, no vaya a morderlo de su pie. Ya está, ya está, ya está, ya está completo.